Hola, soy Naty. Me llamo Natalio y soy un gatito hermoso, muy hermoso. Ah, ¿y sabes qué? Tengo una amiga que se llama Natalia y es una gatita. ¿Te gusta mi remera? Es porque juego al fútbol. ¿Conocés al fútbol? Es un juego que hay que patear una pelota. Y me olvidé de preguntar tu nombre. ¿Cómo te llamas? Ah, bueno, me alegro. Bueno, me tengo que ir a comer manzanitas con Nati. Porque hoy me voy a la casa de Nati, que es mi amiga y es una gatita. Bueno, adiós.